Dictación número 12 La Anunciación El ejercicio que vamos a hacer ahora es llamado por San Ignacio Contemplación. Bueno, qué bien este cuadro precioso clásico de Fray Angélico para este propósito. Contemplemos. Contemplemos, dice San Ignacio, cómo en el mundo unos nacen, otros mueren, cómo está revuelto, guerra, paz. Uy, cuánto hay que observar. Pero sobre todo, contemplemos el aposento de Nuestra Señora. Aquí está la Virgen Santísima, en actitud de disponibilidad. Que se nos grabe profundamente en el alma esta imagen. Y contemplemos al ángel. Dice San Ignacio que tenemos que oír lo que dicen los personajes. ¿Para qué? Tenemos que pedirle en este ejercicio a nuestro Señor tres gracias. Primera gracia. Conocimiento. Que voy a aplicar en qué consiste. Conocimiento. Segundo. Imitación. Tercero. Amor. ¿Pero de quién? ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de Jesucristo. Pero un conocimiento profundo, dice San Ignacio. Es decir, que no quede en la superficie, sino que rebase la inteligencia y llegue al corazón y domine todo el quehacer del hombre. Un conocimiento de nuestro Señor, para que de ese conocimiento nazca el amor, el amor a Él. Y de ese amor y de ese conocimiento, la imitación de nuestro Señor. Un gran amor acarrea en su cortejo todos los otros amores. Y el amor de Jesucristo nos tiene que dominar a nosotros. Por lo tanto, ahora todos, delante de este cuadro de Frey Angélico, pidamos, Señor, que yo te conozca. Conocimiento del verbo que por mi amor se hace carne, es decir, de Jesucristo. Y de ese conocimiento, el amor. Y habiendo amor, hay imitación. ¿Y qué vamos a ver en este primer cuadro? Las palabras de nuestro Señor, transmitidas por medio del Arcángel. Le dice a la Virgen, San Lucas 1, 26 y siguiente, que va a ser madre de Dios. Y ella se aturde, no comprende, ¿cómo es esto? Pues yo no conozco varón. Todo se hará por obra y gracia del Espíritu Santo. Si es así, hagas en mí, según tu palabra. Este es el fruto de la disponibilidad. Contemplar, repito, este cuadro, la Virgen Santísima. La disponibilidad, ¿qué significa? Identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. Y de aquí, el gran amor a nuestro Señor. Y entonces se facilita la imitación. Esto es fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Y en qué lo vamos a imitar a nuestro Señor? Ya lo hemos dicho en la meditación anterior. En la pobreza, en la humillación, en la mortificación, en la oración, en todas las virtudes que se reflejan en el Evangelio. Lo vamos a imitar a nuestro Señor acatando el sermón de la montaña, que es lo contrario del mundo. Pero, ¿qué difícil es esto? El mundo que es la actitud, contraía la actitud del Evangelio. Pero con amor todo se consigue. Los santos vivieron en el mundo, como estás viviendo tú, como estoy viviendo yo. Pero ellos pisotearon ese mundo que era contrario, precisamente, a la máxima de nuestro Señor. Y pudieron imitar a Jesucristo. Este es el ejemplo que nos da nuestro Señor. Y hay otro personaje en este cuadro, a quien tenemos que imitar, a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima, ¿qué ejemplo nos da? La Virgen Santísima nos da, ante todo y sobre todo, un gran ejemplo de humildad. Esto es lo primero. Hágas en mí, según tu palabra. Porque la humildad es la base. ¿Os acordáis de aquello que ya he dicho en meditaciones anteriores? ¿Cómo está dibujado el frontificio de la santidad? Humildad, sobre la base de la humildad, que está sobre la roca que es Cristo, dos columnas. La columna de la fe, la columna de la esperanza. Y sobre los capiteres de la fe y de la esperanza, el arco de la caridad. Por lo tanto, humildad, que es sujeción de nuestra voluntad a la voluntad divina. El hombre es soberbio, somos soberbios, terriblemente soberbios. La soberbia ha perdido al mundo. Pero, todos los santos fueron profundamente humildes. ¿Sabéis lo que dice San Agustín a propósito del amor en su correlación con humildad? El camino más alto, más elevado, es la caridad. Pero nadie va por ese camino si no es humilde. Señor, le tenemos que decir, que yo comprenda que es indispensable que me someta a tu voluntad. Sea la que fuere. A esto es fácil decirlo ahora. Pero cuando llega el momento difícil, mis queridos televidentes, la muerte del ser querido. Cuando llega el cáncer, cuando llega esa fiebre cuyo origen ignoro y no me deja día y noche, cuando llega una humillación grande, ¿Cómo cuesta identificar nuestra voluntad con la voluntad divina y someternos enteramente a Dios nuestro Señor? Y esta es la esencia de la religiosidad. Decía un gran teólogo, la esencia de la religiosidad consiste en nuestra dependencia respecto de Dios. Y esto es humildad. Dependencia esencial, dependencia suprema, dependencia constante, dependencia eterna, dependencia amorosa. Porque tenemos que depender de Dios, no como un esclavo depende de su amo, no, sino como un hijo depende de un padre infinitamente bueno. Y la Virgen Santísima precisamente se santificó con esta dependencia. Hagas en mí según tu voluntad. Virgen Santísima, consígueme esta gracia, que tu hijo me enseñe a ser humilde. Él lo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis paz para vuestras almas. ¿Cuántos problemas se resuelven con humildad? Oídme bien, si hubiese profunda humildad, habría que cerrar todos los consultorios psicoanalíticos. Todos. ¿Por qué? Porque con la humildad se logra la paz, el orden interior, se logra la felicidad. Advertid que lo que estoy diciendo, lo dijo un psicólogo no católico. Dijo que el hombre, psicológicamente mejor organizado, es el santo. ¿Por qué? Porque el santo es humilde y no está en contradicción consigo mismo, acepta todo. Ve la providencia de Dios en todos los acontecimientos, en los grandes y en los pequeños, en todos. ¿Qué difícil es esto? Cuando una madre está junto al cadáver de su hijo, aceptarlo todo, 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 como la Virgen Santísima junto a la cruz. Esto es humildad. Esto es imitar a la Virgen Santísima. Y esto lo tenemos que conseguir y lo vamos a conseguir con nuestro esfuerzo, con nuestra oración y con nuestra constancia. Ah, la constancia. Si no hay constancia, no hay virtud. Todos los santos fueron constantes porque todos los santos tuvieron virtud, tuvieron hábito y el hábito exige constancia. Y la constancia hasta el último instante de nuestra existencia. Se salva precisamente el que persevera, el que persevera hasta la muerte. Esta es la gloria del cristiano. Esto es lo que tenemos que hacer. Oración, mortificación, humildad, como lo hizo la Virgen. Padre, esta doctrina ya está trazada, me dirá alguno, mortificación hoy día. Si estamos en la era del confort, por favor, Padre, ¿por qué no se ayorna un poco? Lo estoy oyendo, ¿no? La cruz no ha sido superada. En todos los siglos, para ser santo, se necesita la cruz. ¿Sabéis por qué? Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Y el Evangelio tampoco ha cambiado. El sermón de la montaña no ha cambiado. Y es imposible alcanzar la santidad sin el cumplimiento del sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia. Bienaventurados los que son constantes. Bienaventurados. Pidamos a Dios nuestro Señor esta gracia. Y jamás nos vamos a arrepentir de ello. Bienaventurados.